Mis amigas, mis amigos, como siempre les saludamos con mucho cariño. Hoy vamos a platicar de un actor muy especial, Ignacio López Tarso, cuyo nombre verdadero era Ignacio López López, pero Villorrutia le dijo que con ese nombre no iba a triunfar, que buscara otro. Y entonces se le ocurre a él, porque él era muy católico, era muy creyente, había estado en un seminario, se le recordó a Saulo de Tarso o San Pablo y de ahí tomó el apellido Tarso. Bueno, pues Ignacio López Tarso inicia precisamente en un seminario y ahí aprende dicción, aprende a hablar, aprende a declamar. Y bueno, en aquella época eran características que eran muy importantes. Si ustedes se fijan en las películas, pues los actores tenían muy buena dicción. Aún cuando había actores de origen argentino, español, cubano, puertorriqueño, etcétera, muchos de ellos tenían una muy buena dicción. Su fraseo era el correcto, era el adecuado. Bueno, ha cambiado mucho todo, ¿verdad? Pero en fin, en el caso de Ignacio López Tarso, es recordado precisamente porque trabajó muchísimo en teatro, pero principalmente en teatro cultural. A él no le llamaba mucho la atención el cine. E incluso su primera película no le gustó para nada. De hecho, ya no quería trabajar en cine, pero le ofrecen otra oportunidad. Llega Macario, el famosísimo Macario. Y bueno, junto con Pina Pellicer, con Enrique Lucero, con José Galvez, hacen una película realmente extraordinaria, que hasta la fecha es un clásico. Y bueno, posteriormente también filma con Pina Pellicer, Díaz de Otoño, y la presencia del señor Ignacio López Tarso, pues, se sentía en el cine. Hasta la fecha, porque vive, tiene más de 90 años, bueno, pues, su presencia impone. Es un señor actor. Vamos a conocer más de su historia. ¿Qué fue de Ignacio López Tarso, ícono del cine de oro y contemporáneo de México? Su nombre completo es Ignacio López López. Nació en la Ciudad de México el 15 de enero de 1925. Por el trabajo de su papá, vivió en varias ciudades del país. Mientras estaba en Guadalajara, siendo niño, conoció una función de teatro de carpa. Quedó impactado al ver cómo se desarrollaba la obra. Los problemas económicos de sus padres impidieron que continuara sus estudios superiores. Y debido a lo anterior, un sacerdote le recomendó ingresar al seminario. Ahí fue su primera experiencia teatral. Tiempo después, abandonó el seminario. A los 20 años de edad, tuvo que cumplir con el servicio militar, donde logró obtener el grado de sargento primero. Ya en la Ciudad de México, trabajó como agente de ventas. Unos amigos lo animaron a irse a los Estados Unidos a trabajar como braceros. Estando en California y trepado de un alto naranjo, resbale y cae, lastimándose seriamente su espina dorsal. Esto provocó su triste regreso a México. Después de su recuperación, López Tarso ingresó en 1949 a la Academia de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes. Javier Villaurrutia le recomendó que adoptara otro nombre más atractivo. El nuevo nombre que adoptaría Ignacio López tiene que ver con San Pablo de Tarso. Por medio de Villaurrutia, pudo conocer a otro maestro, Javier Rojas. Ignacio se integró a su grupo, que hacía presentaciones al aire libre en diferentes plazas y parques. Así tuvo sus primeras experiencias con un contacto más cercano con el público. Además de Javier Villaurrutia, Javier Rojas y Salvador Novo, Ignacio López Tarso tuvo otros maestros como C. Kizano. Su debut profesional fue en 1951 con la obra Nacida Ayer. López Tarso ha actuado en obras de grandes autores mundiales. En 1996 debutó en el teatro musical con la versión mexicana de Hello Dolly al lado de Silvia Pinal. Ha tenido preferencia por interpretar obras de tipo cultural. Su debut en cine fue en 1954 con La Desconocida, que no fue de su agrado. Esa insatisfactoria experiencia hizo dudar a López Tarso si debía proseguir. Pero cuando participó en papeles importantes y alternó con grandes figuras, le renació el gusto por el cine. El filme que consolidó a López Tarso en la pantalla grande fue la multipremiada cinta Macario, filmada en 1959 con Pina Pellicer y Enrique Lucero. El filme Rosa Blanca de 1961 fue otra cinta que galardonó a López Tarso. Fue censurada y tuvo que estrenarse hasta 1972. Otras películas destacadas de López Tarso son Cricri, El grillito cantor y El hombre de papel de 1963. El gallo de oro y Tara Humara de 1964. La vida inútil de Pito Pérez de 1969. El profeta Mimi de 1972. Rapiña de 1973. Y Los albañiles de 1976, entre otras producciones. Ignacio López Tarso formó parte de la época de oro del cine mexicano alternando con las grandes estrellas de su tiempo. López Tarso participó en medio centenar de películas y también ha intervenido en documentales y un cortometraje. Su primera participación en una teleserie fue la titulada Cuatro en la trampa de 1961. Entre sus participaciones destacadas en teleseries están El derecho de nacer de 1981 y Senda de gloria de 1987. Ha participado en más de 20 teleseries y ha colaborado en programas especiales como La malquerida del 2014. Ignacio López Tarso grabó ocho discos donde declama versos y corridos, en su mayoría sobre la revolución mexicana. Sus discos adquirieron tal éxito que ya son un clásico dentro de las grabaciones sobre folclor mexicano. En estos recitales, más que simplemente declamar, López Tarso narra las historias al estilo de teatro en atril. Esto lo ha consolidado como uno de los mejores lectores orales de México. En el 2016 actuó en el videoclip del primer sencillo del álbum Yo creo Cómo pagarte del cantante mexicano Carlos Rivera. Actualmente vive y tiene 96 años de edad. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!